Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica Honduras, Honduras Alpeña, 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 Alpeña Miss Honduras su... Clemente Quien está haciendo un trabajo impecable Andrés, Andrés es el hermano de Miss Honduras ¿Cómo ha visto el trabajo de tu hermana? No, muy bueno, increíble la verdad Está haciendo un espectáculo por ahí o por el país Ay, mira que ha trabajado tanto, ¿verdad? Y se lo merece después de tantos años sin clasificar Ella ha hecho un trabajo impecable La preliminar lo hizo excelente Además de tu hermanita aquí más vez en esta final Honestamente no sabría decirlo Hay muchas candidatas buenas América se ha lucido este año De verdad que sí No, pero lo ha hecho excelente Muy bella, muy angelical Y las mejores de las cosas para tu familia Y que disfruten esta noche Igual para ustedes en Nicaragua Muchísimas gracias, cuídate Mucho gusto ¡Alteña! 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 Y estoy aquí con la fanaticalia Alteña, la túnez y se maestra Escúchenla Alteña ¡Bienvenido a Albania! ¡Bienvenido a Albania! India 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 Albania Costa Rica Costa Rica Venezuela Venezuela Costa El Salvador Esto es parte de lo que se vive aquí en el Hotel Intercontinental Balero No dejen de inscribirse porque la estamos pasando Costa Rica Costa Rica Y aquí estoy con el país de la pura vida Costa Rica ¡Mura Vida! ¡Mura Vida! ¿Cómo ven la contravicencia? ¿Cómo ven el trabajo de mis tortarritas? ¡Dos 5 y Corona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos muy felices de la participación! Totalmente ¿Y qué opinan de mí? ¿Nicaragua Chediz Palacio? ¡Preciosa también! ¡Espetacular! ¡Espetacular! ¡Todo es en Guatemala! ¡Honduras es una muñeca! ¡Totalmente! Así que miren Paguero no dejen de seguir sintonizando este canal porque miren aquí la estamos pasando ¡De maravilla! ¡De pura vida! ¡Lacos! ¡Muchas gracias! ¡Nacos! ¡Nacos! ¡USA! ¡USA! ¡Nacos! 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 ¡Venezuela! 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 Estamos con la fanaticada de Miss Colombia, ellos están aquí apoyando a Camila, como ha visto el cepillo de su candidata. Espectacular, realmente ha sido una excelente representación. Ella nos está dejando a nosotros los llaneros muy en acto y a todo Colombia, es una mujer que representa con dignidad. ¿Alguien más quiere dar una opinión sobre Miss Colombia? Bueno, decirles a ustedes que es una de las mujeres más bellas, muy inteligente y se ha desempeñado muy bien en este certamen, así que yo espero que va a ser Miss Universo. Y además se está rompiendo esquema porque es junto a Guatemala, de las primeras madres en participar en esta esposa y madre para el microdiverso. Además de Colombia, ¿quién es top 5? A ver, a ver, Australia, Australia, Kizaragua, oh my, my queen, Venezuela, muy accesible, muy amigable, ¿verdad? Diría que El Salvador. Tiene una representante también que lo sabe. Pero lo que sí estamos casi seguros es que va a ser una latina, la llegadora y esperamos que sea Colombia. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué pasa esta noche? Por lo tanto, les invito a que sintonicen el Miss Universo hoy a partir de las 7 de la noche porque eso está pica y se extiende. ¡Gracias! 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 Y estamos con Jason en Bagueros él es de Ecuador y está apoyando a su candidata ¿verdad? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves el trabajo que ha estado haciendo? Ha tenido excelente preparación y esperemos que esta noche ¡Excelente! Esperemos que sí se lo merece han trabajado muy muy duro ¿verdad? Ahora cuéntame además de Ecuador aquí más veces en esta final ¡Me encanta la actitud explosiva que tiene Nicaragua! ¡Ay Cheynis Palacios! Miss Nicaragua veremos si se hace posible que Nicaragua esté en este Top 5 ya lo veremos esta noche por lo tanto siga sintonizando Bagueros que estamos con mucha más experiencia por aquí por El Salvador ¡Cheynis Nicaragua! ¡Cheynis Nicaragua! ¡Cheynis Nicaragua! ¡Cheynis Nicaragua! ¡Cheynis Nicaragua! ¡Cheynis Nicaragua! ¡Jeynis Nicaragua!